...en shock de cómo se fueron enclareciendo los hechos. Ahorita sí me siento como, de cierta manera, por todos los comentarios negativos que he visto y todo. Pero, o sea, en realidad lo único que yo sé es lo que pasó, ¿no? Que todo fue actuado, todo comentado, todo planeado, sin usuarios de ahí. Como siempre le he repetido en todas las entrevistas, pero hasta el momento ahorita venimos a enclarecer todo. Estoy en la mejor disposición en cooperar con mi investigación. ¿Podría decir que no hubo contacto sexual, que todo fue actuado? Sí, literalmente, sí, no hubo, no hubo, como se ve ahí, literal no se ve ahí. Entonces, este, pues, fue rápido, quedamos en cenas y, bueno, se dio. ¿Cuál sería tu mensaje para el público? ¿Tienes arrepentimiento? Ya lo dije, ya lo dije en la diapositiva pública, desde la sociedad, mis compañeros que se sintieron ofendidos. Por ejemplo, ¿cómo represento yo? Cuando trabajo, represento a la autoridad. Sí, entonces, fuera de mi trabajo, soy un, yo creo que soy una persona, un ser humano, como todos ustedes, soy un civil mágico. No voy representando, la llevo dentro, pero no, físicamente no estoy representando a mi institución. Entonces, yo quiero que quede claro que una cosa es mi trabajo profesional y otra cosa es mi personaje que yo llevo, fuera de mis instalaciones, fuera de mi horario laboral. Gracias. 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 Gracias.